Justamente eso es lo que le pasa a otro de tus compañeros de la primera generación, que es Jair, quien tiene esos problemas tan complicados con su hijo. Sí, pero fíjate que puede ser uno de los ejemplos que te podría nombrar más inteligente. Mi compadre es una persona a quien yo admiro muchísimo porque te puedo decir que desde la academia, si no es que desde antes, porque yo lo conocí en la academia obviamente, cuando estuvimos encerrados, pero él ya traía esa madurez, él tal vez no tuvo que tomar terapias, a todos nos hacen falta, a todos nos ayudan, pero yo siento que él no tuvo que pasar por muchas cosas que muchos hemos pasado para entender cómo dirigirse y cómo tomar las cosas. Él siempre ha sido un vato, jamás lo vas a ver que hable mal de alguien, jamás lo vas a ver quejándose, el vato siempre le da con todo a la chamba, una psicología bien fuerte, entonces Dios no te da luchas con las que no puedas. Yo sé que debe estarla pasando muy mal con las situaciones que se ha enfrentado, pero puede, él puede, porque es un vato bien inteligente y siempre se ha sabido manejar muy bien y eso se lo admiro, se lo respeto y se lo aprendo. ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo le das tu respaldo en este momento? Él sabe que siempre estamos ahí y la verdad es que yo no le pregunto sobre esas cosas, cuando él quiere decir algo, ya sabe que aquí hay un corazón y un oído que siempre va a estar para él, igual para mis brothers, para todos, pero en específico me gusta mucho platicar con mi compadre, y sabe que uno está ahí y yo sé que si él no viene a contarme algo o no me va a pagar, porque no necesita contarlo, no necesita desahogarse, sé que cuando él necesita desahogarse, sabe que ahí estoy, entonces no hay necesidad de que yo le ande preguntando nada, la verdad. Oye, y por otro lado, Toñita que también está en el hospital, lastimada, pero también es política, mi Toñita querida, esa, esa todos los días me sorprende con sus decisiones, pero es la Toña, sí es ella, entonces, este, ella, ahí sí aplica el dicho ese de las mujeres, nada más hay que, hay que quererla, no hay que entenderla, no, a la Toña no hay que entenderla, nada más hay que quererla, ella es así, y cuando no me saca una carcajada, carcajada, me saca un regaño, porque de repente habla, lo que andas haciendo, entonces, pero, pero nos llevamos, somos muy, muy cercanos, la Toñita y yo, y igual con Víctor y con Estrella, Estrella es mi hermana, no, este, por cierto le pedí que fuera madrina de mi hija, no, entonces, ha sido ese tamaño, y, y, y creo que varios, ahí tenemos amistades muy profundas, la nieve, ok, pues muchísimas, muchísimas gracias Raúl, a ustedes, a ustedes, muchas gracias por su atención, por su tiempo, gracias a ti por su tiempo, a ustedes, nos vemos al 9, chau, 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 chau.